¡Mira esa estela! ¿La ves? ¡Mira, mira, mira! Un avión a reacción verde. Es ruso. Es el avión que vimos antes, Jaled. Esta mañana iba en esa dirección. Es el mismo avión. Ese hijo de puta de bazar nos tiene vigilados desde el cielo todo el tiempo. ¡Prepárate, Azmad! ¡Date prisa! ¡Vamos, chicos! ¡Daos prisa! ¡Rápido! ¡Sube al coche! ¡Vamos! ¡Nadieb, ¿me escuchas? ¡Gracias! 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 ¿En qué clase está Batul? Creo que va... Con Fátima Está en el primer curso En la clase oruga Oruga Oruga, ¿eh? Mira ¿Qué pasa? Están sacando a un bebé Pobre bebé ¡Papá! ¿Qué veis? Es papá Lo ha sacado Ha sido tú Papá y sus amigos Buenos días Mira sus dedos ¿Ves lo débiles que tienen los tendones? Es por culpa de la malnutrición Debido a la situación No se está alimentando debidamente Es lo que hay Estamos casi completamente sitiados Hasta los médicos se han ido La medicina se ha convertido en un problema Estoy pensando en llevarla a Turquía Porque aquí no puedo conseguir medicamentos ¿Tú crees? No lo sé Hay un niño aquí abajo No llores, hijo Tranquilo Tranquilo Está ahí Hay otro aquí Madre mía Con cuidado, con cuidado Dámela Con cuidado, con cuidado Está muerto Hay otro más aquí Toma la pala Ven, ayúdame a levantar esto Aparta los escombros Está vivo Chicos, está vivo Ya casi estás fuera, hijo No tengas miedo Tranquilo Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Y, ayúdame a Hay una niña muerta, pero su hermano está vivo. Su madre, gracias a Dios, también ha sobrevivido. Uno de ellos acaba de morir. En el hospital, lo juro, antes había dos muertos y ahora nos han dicho que son tres. El helicóptero está sobreparando nuestro distrito. ¿Ves algo, Khaled? No lo veo. Abu Omar, ¿te vas de Alepo? Sí. ¿A dónde? Si me voy, será al cementerio. Omar al-Muhtar decía, no nos rendimos, o ganamos o morimos. Son los dos finales posibles. Escucha, hermano, yo me quedo en Alepo, pase lo que pase. No me pienso ir nunca. Aguanta, Abu Hussein. El motor se vuelve a calentar. Está muy caliente. Deprisa, han soltado más bombas. Esperad un momento. Tengo que comprobar el termostato. Con un destornillador de 12 pulgadas. Ahora engancha el tubo. Sí, parece que ya está. Hay un helicóptero en el cielo. ¿Sabes a dónde se dirige? Se dirige hacia el norte. Enrosca el tapón. ¿Dónde cayó la bomba? Al final de la calle. ¿Ha habido víctimas? Se los han llevado al hospital. Los niños, podrían volver a bombardear la zona. Es nuestro destino. Vamos a morir, como todos los demás. ¿Te has planteado irte? Ni hablar. Me quedaré hasta el final. No es por nosotros. Es por nuestros hijos. ¿Te los vas a llevar? La verdad, estoy un poco asustado. ¿Por qué? Por mi familia. No sé. Estoy asustado. Si lo saco, será para ir al sector kurdo. Allí están peor. Pero no hay bombardeos. Hola, Hasune. ¿Estás bien? Gracias a Dios. ¿Qué tal la cabeza? ¿Mejor? Mejor. Fuiste tú el que nos rescató, ¿verdad? Sí. Que seas bendecido. Es nuestro deber. Estamos todos en el mismo barco. Dime, ¿cómo me sacaste? ¿Que cómo lo hice? ¿Cómo me sacaste? Luego te lo cuento. De la casa. ¿Cómo me sacaste? Por la gracia de Dios. Eres una flor. Y tienes que ver la vida. Vas a crecer y vas a ir al colegio. ¿A que sí? Nuestra casa ha quedado destruida. Alabado sea Dios. ¿Tenía la cabeza atrapada en los escombros? Todavía eres un niño pequeño. ¿A que sí? Sí. Sí. Dios quiere que vivas y que te hagas un hombre como nosotros. ¿A que sí? Vas a vivir y te vas a convertir en un hombre fuerte y valiente y noble. Estaba muy cansado. Lo sé, nosotros también. Pero pudimos sacarte, gracias a Dios. ¿Sólo vosotros? ¿Vosotros tres nada más? Nosotros dos y otros dos hombres más. Así que erais cuatro. Sí. Le habéis caído bien, vuestro hijo. Eso espero. Si nos disculpáis. Espera, el café está listo. Ya está. No os vayáis. Estamos preocupados porque hay aviones de guerra en el cielo. Con suerte estaremos a salvo, si Dios quiere. Por favor, disculpadnos. Pero si el café está listo. Nos tenemos que ir, ¿de verdad? Solo unos minutos. No, no. Espera. Quédate. Espera. El café ya está listo. Trae del café rápido. Han destruido dos centros de los cascos blancos. Y han bombardeado otro. Han perdido todos sus vehículos. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar? Todos nuestros centros del norte han sido bombardeados y destruidos. ¿Nos sentamos y nos echamos a llorar? Olvídate de los cascos blancos. Es el fin. Me voy a jugar al fútbol. Bajamos todos. Coge la pelota. Hace el balón. Venga, vamos. Ahú, Omar. Lo siento. Perdóname. Venga, te he pedido perdón. Sabía que me ibas a dar un balonazo. Largo de aquí, largo. Venga. Tranquilízate. Te voy a rajar el balón. Te lo voy a reventar. Hay que fastidiarse. ¿Por qué has rajado el balón? Por toca pelotas. ¿Por eso? Sabía que me iba a dar. Sin vida, en silencio, pasando frío. Dios mío. Así concluye el viaje de los detenidos por el régimen de Siria. Tras sufrir las torturas, el hambre y la sed en sus celdas y sus mazmorras. Alabada al-Assad. Con nuestra alma y nuestra sangre te redimimos, Bazar. ¿Dónde está el resto del mundo? ¿Dónde están los árabes? A nadie le importan ya a los demás. No te rayes. Olvídalo. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Venga, quiero verte sonreír. Sonríe, sonríe, sonríe. Déjame en paz. ¿Qué sonrías? Hay que reírse para no llorar, ¿verdad? A todos les interesa solo el poder. Qué vergüenza de líderes árabes. A todos los estados a dejar 라ínis árabes. Cada vez en Alemania decía que un hígeo en la zona tenía tan alto. ¡Gracias! ¡V faucet! ¡Vanciasm! ¡Traed una excavadora! ¡Rápido, rápido! ¡Ayúdale, Luay! ¡Vamos, vamos! ¡Abu Balid! ¡Ven aquí! ¿Qué clase de misil ha caído aquí? Era un coche bomba. ¡Cuidado! Podría explotar, Jalet. ¡Aléjate de allí! ¡Same, sube allí! ¡Luay, ve con él! ¡Najib! ¡Najib! ¿Me oyes? Necesitamos una ambulancia. ¡Deprisa! También necesitamos bomberos. ¡No, no, pobre! ¡ pool! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Estás resfriado? Déjame pasar, yo estoy aún más resfriado. Me enteré de que te hiciste daño en la pierna. Sí, me clavé un pincho. Me sacaron con la pala. ¿De la excavadora? Sí, te lo juro. Pasa, Isra. Pasa, Isra. Ven aquí. Hola, dulce Isra. Dame un beso. ¿Quieres a tu papá? Sí. Pues yo no. Enséñame tu bigote. Sí, mira, tiene pelos ahí. ¿Cómo? ¿Has bebido café? ¿Eh? No. ¿Me doy cuenta de esas cosas? Que no. A ver, mírame a los ojos. Isra. Mírame a los ojos. Ahora te creo. Entre los objetivos que fueron bombardeados, estaba el centro de los cascos blancos, que sufrió tres ataques aéreos por parte de los rusos. Por segunda vez, el hospital infantil de Assas ha quedado fuera de servicio. Todo se debe a los ataques constantes de los aviones de guerra rusos. No se of dauó, nos 20 días aéreos por eruptionar nada más. No se voy a pasar 1000 kilos. Muchas gracias. Y me da atención. Ih no. No se iba a tras difference. Y me daред Mỹ tú. 의 что vida theta, foot parejo threw threw aladı va. El chby. Conexcórdesta. La charla se fue loopada ahora. Y me da committee. Y me da pednym minas ten strangulation. Y me da pedra regressażerada. Cuidado con los miembros amputados Ale, toma esto Trae una bolsa Una bolsa de cadáver Un segundo Es un pie Abu Seid, es un pie Sí, mira ¿Ves los dedos? Es un pie Es lo que te decía Este es el dedo gorso Pero si Abu Ahmed llevaba botas No está la bota, solo el pie Una bota no desaparece así como así Estos son los demás dedos Debe de ser Abu Ahmed Acababa de cortarse las uñas Abu Ahmed tiene los pies pequeños Mira, se ve que es él por los dedos Pero déjame ver en todos los edificios ¿A vos, Josef? Pasa Abu Yusef A la vuelta Nos llevaremos esto ¿Habéis encontrado algo? Escucha, hace un rato Encontré un trozo así de grande En la planta de abajo Empecé a tirar y a tirar Pensaba que sería un torso O una pierna Y adivina lo que era Una almohada Casi me muero de miedo Pues yo encontré un gato muerto Hace un mal rato Yo también Me llevé un buen susto Cuidado Cuidado ¡Ahmad! ¡Ahmad! Dile que ya hemos buscado allí ¡Ahmad! ¡Por aquí! ¡Estamos aquí! Puede que el suelo sea inestable ¡Cuidado! ¡Ahmad! 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 ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien, sí ¿Sabes, Abu Yusef? Con tanta destrucción Se está volviendo Imposible vivir en este país Los bombardeos Las ruinas Es irreal No hay quien lo entienda Es inhumano Imagínate que estás en tu casa Y de repente Se te cae encima Tu edificio Es destrucción A gran escala Es verdaderamente aterrador Cuando veo estas ruinas Hay una voz en mí Que me dice Que huya Mira cuánta destrucción Mira Pasa de largo Vamos Estamos de camino Ya llegamos Hay civiles heridos Hay un coche en llamas Hay dos centros De los cascos blancos allí ¿Por qué no les has llamado a ellos? Se han retirado No queda nadie por aquí, hermano No se ve a nadie El coche ha sido impactado Por un misil Trae las bolsas de cadáveres, Ahmad Con cuidado, chicos Sal de aquí Sal Adelante Adelante Por aquí, chicos Saca ese cuerpo Ponlo en... ¡Ahí! Ahmad ¿Estás herido? ¡Ahmad! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Ven aquí! ¿Estás bien, Ahmad? ¿Quién está contigo? ¿Estás herido? Espera, espera Ven hacia mí ¿Estás herido? ¿Estás bien? ¡Ahmad! ¿Estás herido? ¿Hay algún herido? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Daos prisa, hermanos! Necesitamos un coche más rápido ¡Sube al coche! ¿Quieres que muramos todos? No hay poder mayor que el poder de Dios Te escucho ¿Qué pasa? Hay aviones militares Te dije que buscaras otro coche ¡Esta es una mierda! Que Dios nos ampare ¿Por qué dejaste que Ahmad fuese a trabajar contigo? No fui yo el que quiso Fue él el que se ofreció No se lo podía impedir ¿Y si le pasa algo? ¿Qué le vas a decir a vuestros padres? Su vida está en tus manos Lo sé Una vez me dijiste que Ahmad era el favorito de tu madre, ¿no? Escúchame bien Si Dios no lo quiera, le pasase algo a Ahmad Nos están bombardeando sin cesar Y básicamente trabajamos con la muerte, ¿verdad? ¿Nunca se te había ocurrido? Claro que sí Tengo miedo por mi hermano todo el tiempo Pero intento no demostrarlo Tengo miedo por todos vosotros, chicos Pero mi hermano pequeño, Ahmad, es especial Aparte de ser hermanos, siempre me ha tenido mucho apego Nos queremos mucho Pero en el fondo, desearía que Ahmad volviese con nuestra familia en Turquía Estamos cansados Ya Pero tan cansados Que ya no sabemos qué hacer Honramos a nuestros muertos El pueblo quiere derrocar el régimen Con nuestra alma y nuestra sangre, te redimiremos, Siria ¡Ajá! ¡Yuri! 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 ¡Ajá! la Turquía. Y cuando se presenta una oportunidad de ir, vas y... No me lo dices. Te lo dije el primer día y te negaste a marcharte. Me equivoqué. Ahora te lo estoy pidiendo, por favor. Ahora es más difícil. Por favor, busca la forma de sacarme de aquí. Aquí te van a hacer caso. Díselo. Díselo. ¿Qué quieres que haga? Déjalo. Da lo mismo. Vamos a seguir derrocando el régimen. La tregua en Siria se mantiene por tercer día consecutivo. Los dos bandos se han acusado mutuamente de romper el acuerdo de alto el fuego. Si la tregua fracasa en Alepo, alrededor de 400.000 personas huirán a la frontera con Turquía. Dicen que hay un alto el fuego, pero los helicópteros siguen sobrevolando la ciudad. no es un alto el fuego de verdad, hermano. Al final, las víctimas somos nosotros, no nos queda otra. Me pregunto si nos interesa esta tregua. ¿No vendrán a rematarnos en cuanto se acabe el alto el fuego? ¿Habéis salido a jugar? ¿Estáis jugando? Hoy no hay aviones, ¿eh? No hay, ¿no? Así que os dejan jugar en la calle, ¿eh? Sí. Vale, vamos a jugar. ¿Queréis jugar aquí? No, vamos a jugar al sol. ¿Al sol? Sí, vamos al sol. ¿Una carrera? No, carrera no. ¿Por qué no, cariño? Porque no. Ven aquí, cariño. Papá, mi zapato. Te voy a lanzar al aire. Venga, ve a jugar. Dile a mamá que ha vuelto a la corriente. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la mejor especie de pez? ¿Cuál es el pez que más tiempo vive? Todos. ¿Cuál me recomiendas? Todos están bien. Los chicos y yo estamos haciendo un estanque. Si nos sitian, al menos tendremos pescado. Es una buena idea. No está mal. ¿Hay más gente haciendo esto? Sí, unos cuantos. Abo Yusef, ¿los peces pueden vivir aquí? Claro, los peces pueden vivir aquí porque es de piedra. ¿Cuándo crecerá? Cuando le toque. Dentro de un mes o así empezarán a crecer. Y si tú no te los comes, ya se los comerá la siguiente generación. ¿Sabéis lo que me estaba contando ahora mismo mi amigo? Su hermano está de camino a la frontera, chicos. Te gustaría ir allí también, ¿eh? Yo? Nunca. Aquí es donde moriremos todos. ¿Qué dices? Cuando empiecen a soltar las bombas, todo el mundo saldrá corriendo. ¿Te crees que es fácil cruzar la frontera? En todas partes hay sufrimiento. Siempre es mejor que quedarse aquí. Al menos yo lo veo así. Hay un incendio en el centro. Mirad las llamas, chicos. Eso está en el sector del régimen. Que Dios lo destruya con su luz. ¿Con qué sueñas, Mahmoud? ¿Mi sueño? Reunir a su familia. Ahora mismo no tengo grandes sueños. Solo quiero que mi hermano esté a salvo. ¿Ahmad? Solo quiero que esté a salvo. ¿Y ese este sueño? Sí. Pero es un sueño imposible. Mira qué bien. Míralos. ¿Cuántos hay? No lo sé. ¿Crees que los peces pueden sobrevivir aquí? Claro que pueden vivir aquí. Échale un vistazo a tu pez, cretino. Suéltame, por favor. Mátame a mí, pero no le hagas daño a mis peces. Te lo suplico. Mis hermosos peces. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir si tuvieras que vivir con los peces en el agua? ¿Yo? Dos minutos. Dos minutos. ¿Y si te fueras de Alepo? Soy como los peces. No puedo vivir fuera de Alepo. Igual que ellos, que no pueden vivir fuera del agua. ¿Así que te morirías? Sería una muerte atroz. ¿Quieres ir al parque? Sí. ¿Quieres ir? Sí. Ese es nuestro centro. Sí. Mira. Sí. De los cascos azules. Y este también. ¿Lo ves? ¿Ese? Sí. Este es nuestro centro. Ahora nos vamos al parque. Qué bien nos lo vamos a pasar. Pero no me lo pidas todos los días. vamos. Vale, baja. Vamos, vamos. Ve a divertirte. Están usando a sus hijos de excusa para jugar. De niño nunca me dejaban jugar. Espero no romperlo. aquí tienes, Batul. ¿Te gustan? Atención, atención. Se espera un ataque al sub de Mansour. Por favor, sean precavidos. Hay actividad aérea. Ha habido una explosión. Sean precavidos. No volven grandes grupos. ¿Dónde están los niños? Nos tenemos que ir de aquí. Atención. Debido a una explosión, les rogamos sean precavidos y no volven grandes grupos. ¿Qué te pasa, cariño? Me quiero ir a casa. Vale, nos vamos. Ven. Ven. Vamos. Bueno, vamos. Vamos. ¡Gabu, Yusef! Tenemos un problema. Hay un bebé, así que tened cuidado. En total tenemos a seis personas bajo los escombros. ¡Gabu, Yusef! ¡Gabu, Yusef! ¡Una bolsa de cadáveres! ¡Madre mía! ¡Avísame cuando sean las seis! ¿Para qué quieres que te avisen? Porque me tengo que ir. ¿A dónde? Vamos a la boda de un amigo. Se casa un amigo. Se me hace raro. Unos se mueren y otros se casan. ¡Avísame cuando se mueren. ¡Comesame cuando sean las seis! ¡Avísame cuando sean las seis! ¡Avísame cuando sean las seis! ¡Vamos, chicos! Espero que seas el próximo en casarte. Yo también. Sí, pero ¿cuándo? A su debido tiempo. La ciudad está siendo atacada. Tened cuidado, chicos. Papá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo conseguimos pan? Por favor, llámame cuando puedas. Los miro y pienso, ¿a dónde los puedo mandar? ¿Los mando a Turquía? No lo sé. Pero, Khaled, ¿y si los mandas a otra parte y acabáis atrapados en zonas separadas, crees que eso sería mejor? No hay ningún sitio a dónde mandarlos. Mira lo que está pasando en Turquía y cómo se nos está tratando. Así es. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que lo mejor es tenerlos cerca. Prefiero que mueran ante mis ojos antes que enterarme de que les ha pasado algo lejos de mí. Si pasara eso, lloraría sangre. Te lo aseguro. Lloraría sangre por ellos. ¿Sabes, Josep? Volviendo a mi familia. Si yo no me voy, mi familia no se va y no me puedo ir. ¿Por qué no? No puedo. Esta es mi ciudad. Nací y me crié aquí. ¿Por qué la voy a dejar en manos de un extraño? No me pienso ir. Que Dios te acompañe, Alepo. No os oigo. Que Alepo se alce con la victoria. Mira lo que le ha pasado a Alepo, madre. Han matado a un bebé inocente. Partid, soldados, el opresor será derrocado. Libertad. Queremos libertad. ¡Viva la고. ¡A aquí, al amor! ¡A aquí, al amor! ¡A aquí, al amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Jaled, 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 llamando del centro 3 Aquí estoy Jaled, llamando del centro 3 Aquí, Jaled Te echamos de menos, ¿cuándo vuelves? Todavía no me has traído mi medicamento Te echamos de menos, papá, ¿cuándo vienes? Cariño Ojalá mis poemas fueran tan largos como la distancia que nos separa Tan largos como la distancia que nos separa Deja de mirarme ya Cuando despegaron los aviones rusos Y las fuerzas aéreas soltaron una bomba termobárica Corrimos a la zona afectada Y vimos cadáveres y miembros arrancados por todas partes Pero los cascos blancos siempre estamos listos Me he quedado afónico Espero que Dios no nos separe nunca Estar con vosotros hace que todo esto valga la pena Os lo juro Abandonamos a nuestras familias para venir aquí Y hasta pasamos las noches aquí Ojalá no nos separe nunca nada, salvo la muerte Ojalá no nos separe nunca nada, salvo la muerte Con los orar grandes Gracias por ver el video. 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 Mamá me está enseñando a grabar. Batul no te hace caso y no quiere hablar contigo. Me dio una bofetada en la mejilla. Y Mohamed me está tirando del pelo. Vale, cariño, cuida de tu hermano y tu madre, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué vas a volver tarde? ¿Por qué no dejes de llamarme? Cuídate. Y papá, cuida también a tus amigos. Isra no puede hablar contigo ahora mismo. Isra no puede hablar contigo ahora mismo. Está comiendo. Dice que es importante comer. Puedes comer con ella mañana por la mañana. No voy a ir. Bye. No. 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 ¿Estás vivo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!